Alison Gabriela Cruz, la madre de dos pequeños, quien se debatía entre la vida y la muerte desde el lunes anterior, día que recibió un aval en la cabeza en medio de la balacera entre pandillas y policías, murió en el hospital Escuela Universitario. La joven se encontraba en estado crítico y sus familiares retiraron esta mañana el cuerpo en medicina forense en medio del dolor de esta tragedia. Mi hija me escuchaba. ¿Me escuchaba? Sí. Deja a los dos niños, ¿no? ¿Usted será a cargo de los niños? ¿Cómo quedaron los niños? Así es. Aguantó una cirugía. No lo podía sacar adelante. Usted lo puede sacar adelante. La malograda estudiante y madre se graduaría en noviembre próximo con el título de contaduría y finanzas en un instituto de Comayagüela. Los sueños fueron truncados por la violencia y ahora sus dos pequeños de dos y cuatro años quedan sin su madre. Gracias. Gracias. Gracias.